Activos con este ejercicio que si no lo lees bien y lo interpretas bien, te puede confundir muchísimo. La pregunta es la clave, pausa el video, resuélvelo por ti mismo y ahora vamos a resolverlo nosotros y comparamos. ¿Pausaste? Vamos a darle entonces. Muy bien, la pregunta es el número de estudiantes que ganó cálculo en la facultad para este semestre. ¿Cuántos estudiantes ganaron la materia? ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos aprobaron? ¿De acuerdo? Entonces mira, voy a poner aquí estudiantes E, cantidad de estudiantes que ganaron la materia. E, C, estudiantes que ganaron cálculo. Es un nombre que le estoy colocando. Esto es lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? ¿Cuántos aprobaron? Ahora bien, atención a esto. De la información tú puedes extraer lo siguiente. Dice, el 30% de los estudiantes que ganaron cálculo son hombres. Sí. Si el 30% de los estudiantes que ganaron cálculo son hombres, si tú hagas este valor, le sacas el 30%, te da la cantidad de hombres. Implica que el resto son mujeres. Porque hay dos géneros nada más. Hombres y mujeres. Géneros, ¿no? Entonces, si es hombre, 30%, el 70% de los estudiantes que ganaron cálculo son mujeres. Y aquí tenemos una condición para cada género, ¿cierto? Pero después dice, mira, resulta que si tú comparas la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que ganaron cálculo, si tú los comparas, las de mujeres tiene 80 personas más que los hombres. Entonces, mira, por ejemplo, no sé, 100 mujeres y 20 hombres. Esto tiene 80 por encima que esto. ¿Me explico? Si tú quieres a este llegar acá, le tienes que sumar 80. Si estas son mujeres y estos son los hombres, mira que los hombres más 80 tiene que dar la cantidad de mujeres. Mira que 20. Si son 20 hombres, estoy suponiendo, le sumo 80, me tiene que dar los 100 de las mujeres. Entonces, matemáticamente lo vamos a escribir así. Que la cantidad de mujeres es igual a que tú agarras la cantidad de hombres y le sumes 80, porque es la cantidad que supera. Entonces, otra condición que vamos a escribir acá. Entonces, bien, la cantidad de mujeres es equivale a la cantidad de hombres más 80. No vamos a resolver esto por sistemas de ecuaciones. Eso es álgebra. Aquí vamos a usar otras herramientas, ¿ok? La idea de este ejercicio es razonar, pensar, utilizar aritmética, ¿de acuerdo? Utilizar aritmética. Llegar a estas conclusiones, por lo menos, y saber que lo que estamos buscando son los estudiantes que aprobaron cálculo en total. Si tú pruebas valores y tú dices, mira, resulta que puedo probar con 100 y 20, porque 100 y 20 cumplen con esta condición. Pero si tú le sacas 100 y 20, si tú lo sumas, da 120 personas. Y 120, si tú le sacas el 30%, no da esos 20 hombres que estoy diciendo. Entonces, probar con números así al azar es un poquito complicado. Como la idea es probar con esto, mira las alternativas. ¿Qué significa, por ejemplo, ese 264, 200, 120 y 100? Si tú pruebas, por ejemplo, con 100, que es lo que acabo de hacer ahorita. Si tú pruebas, por ejemplo, con 100, 100 en total, resulta que si este es el total y estos son mujeres más hombres, estas cantidades tienen que ser tal que uno sea 80, que para conseguir uno, le tienes que sumar 80 del valor del otro. Por lo tanto, si esto vale 20, ¿sí? Mira que al sumar 80 no te da. Entonces, ¿qué valores aquí tú colocarías para que la suma de ellos dos te dé 100 y que uno tenga 80 más que el otro? Entonces, tú dices, ah, pero ¿cuál será? No me da por ahí. ¿Qué fastidio tenía que pensar por ahí? Ah, pero es que los puedes calcular porque uno es el 30% y el otro es el 70%. Ah, sí. Ah, bueno, si yo le calculo, si el total fuese en 100 personas, porque es la opción D, si el total fuese en 100 personas y yo a 100 le saco, atención a esto, si yo a 100 le saco el 30%, me da la cantidad de hombres. El 30% de 100 serían 30. Ah, mira, me están dando 30 hombres. Si son 30 hombres, ¿cuántas mujeres serían? El resto, para llegar a 100, serían 70. ¿Qué pregunto yo? 30 y 70, uno tiene 80. Si a esto le sumas 80, ¿te da el otro? No, no da. Entonces, ahí descartas esa opción. Esa sería una forma de razonarlo, de pensarlo. Voy a probar con otra alternativa para que vayamos entendiendo hacia dónde va el asunto. 120. Estoy probando de abajo hacia arriba. 120. 120. Si el total, ojo, si el total son 120, tú le puedes calcular el 30% a 120 para saber cuántos hombres hay. Entonces, 30%. Quita un 0, da 12. 12 por 3 daría 36. La cantidad de hombres serían 36. Si a 36 le sumas 80, te da la cantidad de mujeres. Si a 36 le sumas 80, eso daría 116. Si le sumas esas cantidades, no llega a 120. Explico. Si esto fuesen las mujeres, 36 más 80 daría 116. 30 más 80 es 110. 36 más 80 serían 116. La suma de estas dos cantidades, que es hombres más mujeres, te da 120. No. Entonces, se descarta también. De ahí, puedes ver que la D y la C no serían la respuesta correcta. Después dice, bueno, pero ¿y si son 200? Ok. Si el total, atención a esto, si el total son 200, vamos a sacarle el 30% a 200. Este total, estoy haciendo énfasis de que es los estudiantes que aprobaron cálculos. ¿Ok? 30% de 200, quítale un 0, daría 20. Por 3, da 60. Quiere decir que la cantidad de hombres son 60. El resto, si a 200 le quitas 60, te daría la cantidad de mujeres, que es 140. Te pregunto yo, ¿140 es el 70% de 200? Sí, porque si le quitas un 0, daría 20. Por 7, es 140. La otra pregunta que te hago yo, la cantidad de hombres que es 60. Si tú le sumas 80, ¿te dan las mujeres? 60. Si le sumas 80, te da 140. Entonces, esos son los valores que cumplen. Y es aritmética, es probar. Este ejercicio era para razonarlo de esa manera. Y mira que básicamente, tú no necesitas resolver un sistema de ecuaciones cuando tienes alternativas para llegar a una solución final. La A ni la vimos. 264, ese número está muy raro. Tú le sacas 30% a 264, no te da un valor entero. El 30% te da un valor con decimal. Y cantidad de hombres es una cantidad entera. Si yo te digo 3.7 hombres, bueno, 3 hombres y .7 de otros. No puede, es cierto. Entonces, tiene que ser una cantidad entera y por eso la A la puedes descartar. De hecho, la dejas de última. Suponiendo que no es ni la D, ni la C, ni la B. La A sería la respuesta, pero este no es el caso. ¿Me explico? Entonces, mira que básicamente, probando con las alternativas, tú puedes ir llegando a la solución. Y lo más importante de este ejercicio es el planteamiento de que entender aritméticamente qué es lo que esto está significando. ¿Te gustó? ¿Entendiste qué es lo más importante? Me alegra mucho. Espero que haya sido así. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Recuerda que tienes a tu disposición asesorías personalizadas y asesorías grupales. Y toda la información la consigues acá en nuestra página web. Chao.